Vocalian 8150, Matrix number C2115, Emilio Carranza, Primera Parte, Cuadro México. Sobre su avión, emprende el vuelo con la esperanza de llegar pronto a Cochinchón. Cruza tranquilo por la frontera, su tierra deja ya muy atrás, y piensa triste desde la altura, si a ver su patria no volverá. Cruza tranquilo y firme por cien ciudades, pasa vibrando con su motor, pero la niebla se la interpone y ya aterriza nuestro aviador. Música Al día siguiente prosigue el vuelo, al mero Washington al fin llegó, tras los festejos y los banquetes prosigue el vuelo pa' Nueva York. Música La prensa toda su nombre ensalza, pues ya dio muestras de su valor, de su figura alta y gallarda, mexican lindí, se le llamó. Música Ansioso espera su vuelta a México, quiere el regreso luego emprender, mal no le dejan, aunque él por día, en su área un plano no hay que temer. Música Por fin no aguanta ya la impaciencia, y aunque amenaza la tempestad, se lanza el viento y anocheciendo, vida parece en la oscuridad. Música Por los espacios cruzando raudo, nuestro carranza va sin temor, cuando ilumina todo el espacio, la luz de un rayo de bastador. Música Cubres al cielo de negras lluves, ruge espantoso el huracán, y el agrio plano cual hoja seca, tira perdido en el vendaval. Música Música